Contanos, por favor, cómo se dio el casting y tu participación en este proyecto. Bueno, nosotros filmamos esta serie en el 2019 y el casting fue entre el 2018 y a finales del 2018, ya en el 2019, enero, se hizo el cambio de look, ya uno ya se iba preparando para empezar a filmar en febrero, por lo menos yo, ¿verdad? Lo que me tocaba, mis participaciones. Claro, y en tu caso, ¿cómo te convocaron? ¿Fue a través de un agente? ¿Fue porque viste un llamado a casting? ¿Cómo se da este llamado? Me llamó directamente María Laura Berg, que es una de las castineras, digamos, con que ya fui trabajando en otras producciones, como La Reina del Miedo, también Mamá, 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 que es una película también argentina. Y ellos directamente ya me llamaron, hice un pequeño casting para otra cosa. Igualmente, viste que no es que uno va directamente a hacer el casting para lo que necesitan exactamente, ¿no? A veces no es así, a veces te dicen directamente qué están buscando. Y nada, después me llamaron de la agencia, me llamó María Laura y me dijo, Shire, quedaste como una de las hermanas de Maradona, como Ana Maradona, que es la hermana mayor. Shire, saludarte, felicitarte por tu participación. Es un gusto conversar contigo nuevamente después de bastante tiempo. Y consultarte acerca de lo siguiente, cuando te confirman que ibas a interpretar el papel de la hermana de Diego. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Te enteraste de cuál era el protagónico de Ana, de la hermana de Diego? Incluso tengo entendido que llegaste a conocer a la propia hermana de Maradona. Sí, bueno, primero una emoción importante porque, como verán, es una serie que no solamente es un boom en la Argentina, sino que es mundial y es una producción, súper producción, ¿no? Porque está Argentina, está España, está México, Italia. Son producciones gigantes que yo creo que cualquier actriz, actor, técnico, creativo, quiere estar dentro de esa producción. Y, bueno, primero es una gran bendición porque, como te digo, llega a todo el mundo. Tengo amigos de España, de Italia, Estados Unidos. Dicen, te vi, te vi, te vi. Es una gran emoción porque uno tiene años trabajando como actriz, como directora, y que algo tan grande y que se vea, que esté tu trabajo, emociona. ¿Después qué me preguntaste? Acerca de lo que íbamos a interpretar en la serie y si llegaste a conocer realmente a la hermana de Diego. Bueno, y cuando me dijeron que era Ana Maradona, obviamente es lindo formar parte de esa gran familia como elenco, ¿no? No es cualquier personaje de alguna manera en la importancia que tiene en su vida. Y una de las grabaciones que estuvimos, llegó Ana con Cali y creo que fue Kitty también, tres hermanas que fueron a la casa de Devoto porque nosotros grabamos en dos casas donde realmente vivió Diego, que fue la casa paternal, que se ve primero en el tercer capítulo, creo que se ve primero esas imágenes. Siempre es como muy coral, mostrando la familia, la familia fue muy importante en su vida, de Diego y sus hermanas también, muy presentes, siempre acompañándolos. Y nada, cuando llegó Ana, ellas, la verdad es que nosotros teníamos una emoción natural ya por estar dentro del proyecto, estar dentro de la casa donde fue parte de su crecimiento. Pero te digo la verdad, las hermanas estaban muy emocionadas también de conocernos a nosotras. Y decía, ¿quiénes van a ser las actrices que van a ser de nosotras? Y Ana me dice, ¿quién va a ser Ana? Y yo le digo, voy a ser de vos, voy a ser de Ana. ¡Ay! Yo era tan flaquita como vos cuando tenía tu edad. Espectacular. Y súper amorosa, nos empezaron a encontrar anécdotas que también eso suma mucho porque más allá que las hermanas siempre están en un ambiente más coral de cuando salimos en escena, no es fácil hacer esas escenas coral porque siempre se tiene que ver esa unión familiar, ¿no? Así que sus anécdotas, sus recuerdos, nos ayudó mucho, ¿no? Cómo era él, cómo formaban parte de su vida, ¿no? Porque realmente, pongámosle que era un gran patriarcado también en la familia. Hasta que se fue la mamá, ¿verdad? La mamá era muy, muy importante y les marcó mucho, les marcó mucho también en sus vidas, ¿no? Así que nada, contenta, contenta por esta gran experiencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.